El mosaico de eventos que suceden durante el mes de octubre en México, estremecen los sentidos, logran episodios memorables en aquellos que osan visitar el país. Una cata de albinos en la playa, artes escénicas en un destino colonial, proyecciones en plazas públicas o simplemente acampar para ver cómo el cielo se llena de globos aerostáticos. Feria Internacional del Libro de Oaxaca la opción para los que buscan diversión en familia y compartir historias. Habrá sesiones de lectura, pícnics literarios y presentaciones de libros. Este año celebra 38 ediciones con un homenaje a los escritores mexicanos Amparo Dávila y Sergio Pitol, además de la participación de Juan Villoro y Gili Povetsky como invitados especiales. Uno de los eventos imperdibles es el Tasty Market, paraíso de vinos nacionales e internacionales, una oportunidad de conocer en persona a productores vinícolas. ¿Cuándo y dónde? Del 31 de octubre al 4 de noviembre, en Cancún y Riviera Maya. Distintas sedes, tip, ante el aumento de sargazo en el Caribe. Cuida que tu piel no se irrite con el roce a esta. Algao e Winianford Fest.com Festival del Cine de Morelia Michoacán cumple 16 años de celebrar lo hecho en pantalla grande, de ser el destino que permite a los cinéfilos expresar su amor por el cine de manera colectiva. Esta edición habrá filmes del cine mexicano que datan de la década de los 70 e invitados especiales de talla internacional. Además, se realizarán homenajes a las actrices mexicanas Dolores del Río, Lupe Vélez y Casey Jurado. ¿Cuándo y dónde? Del 20 al 28 de octubre, centro de Morelia. Tip, la identidad visual de este año está lleno de camellias. Flor distintiva de la capital michoacana web, Morelia Film Fest.com Festival y Coordenada en Guadalajara para los que siguen por el mundo a sus bandas favoritas. Los festivales de música son un motor de viaje y este es el mejor ejemplo. El cartel está conformado por artistas nacionales e internacionales de géneros que van de la banda hasta el punk, como The Admaus V, Vicentico, The Offspring, Fobia, Cypress Hill, Marcela Viejo y Mi Bandel Mexicano. ¿Cuándo y dónde? Del 19 y 20 de octubre en el Parque Trasloma, en la Merced 1264, Jardines Plaza del Saltí, puedes llevar rentar un locker para estar más cómodo mientras que bailas en el festival. Web, www.tktcoordenadactyl.com.mx Festival Cervantino en Guanajuato de los favoritos del turismo cultural por reunir en un solo destino distintas expresiones artísticas y espectáculos escénicos de nivel mundial. Un día puedes ver un show de Bollywood, otro, un concierto sonidero, y rematar en la ópera. Además, reconocer la belleza de la ciudad colonial. El invitado especial este año es India, prepárate para conocer sus propuestas culturales. ¿Cuándo y dónde? Del 10 al 28 de octubre, distintas sedes TIP, visita la escultura El Volador, homenaje a Guadalupe Posada, oriundo de Aguascalientes, estado invitado. Web, www.festivalservantino.com.mx Festival Nacional del Globo, Morelos y buscas emociones cálidas. Este festival te las dará, además del clima idóneo para estar al aire libre, podrás maravillarte con la exhibición de globos aerostáticos, actividades culturales, una zona de juegos extremos, conciertos con bandas como Bomba Estéreo, una fiesta en la que puedes pintarte de colores y una velada iluminada con globos fluorescentes. ¿Cuándo y dónde? 20 de octubre en Jardines de México, Autopista México, Acapulco, KM. 129. Jojutla Tip, si compras boleto con camping, podrás entrar a la zona desde el viernes 19, y desalojarla el domingo 21 de octubre. Web, www.festivalmacionaldelglobo.com. Todo pasa en octubre y hay más espectáculos que visitar este mes. En Tijuana Arte, Tijuana arroba 5 al 7 de octubre Festival Internacional de las Artes Julio Torri, Cahuila arroba 10 al 28 de octubre Festival Cultural Revueltas, Durango arroba 6 al 21 de octubre. ¡Suscríbete al canal!